Comenzamos, nuevo programa, muy buenas noches, bienvenidos a 8 Magazine León, hoy martes día 22. No tenemos muchísimos, muchísimos contenidos, pero sí que los tenemos bastante intensos. Estará con nosotros Ramiro Fernández, no les quiero desvelar más con el nombre, seguro que ya se hacen una idea de quién es, pero enseguida, enseguida vamos a descubrir, bueno pues, vamos a hacer un repaso por su vida, más o menos. Además, bueno, trataremos nuestra sección de DraftZambi, seguro que la echaban de menos también, con sus productos Benox. Y por supuesto, ya saben, siendo martes, han pasado 15 días desde el último capítulo nuevo que les mostramos. ¿Qué nos espera hoy? Historias de pueblos y sus gentes y otras mentirijillas. Desde Villaferi estará el alcalde con nosotros también para darnos alguna pincelada más que nosotros en el capítulo no tocamos. Todo eso en el programa de esta noche, así que no se muevan porque en unos minutos volvemos y empezamos. Para comenzar nuestro programa de hoy martes, les comentaba que íbamos a tener a un invitado muy especial, Ramiro Fernández, que al final ha venido acompañado de Odón Ballín. Aseguro que aquí mucha gente les conoce, tanto a uno como a otro, porque vamos a hablar de ponernos más guapos que nunca, en parte. Muy buenas noches, chicos. Muy buenas noches. Tenéis proyectos parecidos pero diferentes al mismo tiempo, así que bueno, contadme un poquito. Ramiro, por ejemplo, te conocen en muchos sitios. Has tenido una vida de lo más variada y variopinta, podríamos decir, porque ahora eres un peluquero súper reconocido, pero es que empezaste nada más lejos de la profesión de peluquero, ¿o no? Ya sabía que tenía que... exacto. Bueno, sí, sí, yo empecé en un colegio, cuatro años en un colegio interno, y yo hubiese sido un cura rompedor. Fantástico, por supuesto. Pero los destinos me llevaron por la peluquería, de la cual es hoy vivo de, por y para ella. ¿Qué proyectos, bueno, en qué proyectos te podemos encontrar hoy en día? Bueno, los proyectos sigo estando con la selección, la semana que viene me incorporo con ella en Las Rozas, en Madrid. Hay un partido importantísimo que es España-Italia, y bueno, voy a tratar de atenderlos más que pueda. Luego estoy haciendo un catálogo o libro de una colección que tengo de cosas antiguas de barbería, desde el siglo XVII, porque el oficio de peluquero es uno de los oficios más antiguos del mundo. Y bueno, a mí me gusta, dicen que quien no conoce su historia está condenado a repetirla. Yo me encanta, al menos, conocer las raíces de mi profesión, ¿no? Y luego, cuando deje de estar en la selección, bueno, pues sí, voy a hacer un libro, digamos, un poco recordando los 26 años que llevo con la selección. Comentábamos justo antes de empezar que pocas cosas te quedan por hacer en esta vida, porque al final estás tocando un poco todos los palos, dentro de que tu gran pasión es la peluquería en este caso, pero tocas un poco todos los palos. Bueno, sí, cuando eres una persona dinámica, inquieta, inconformista, como lo soy yo, yo no quiero dormirme en los laureles, ¿no? Ni vivir, ha sido esto, ha sido lo otro, no, 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 esto es como un libro en blanco y yo voy pasando las páginas, que unas son con más éxito que otras, muy bien, pero pasas la página y al día siguiente me encuentro una página en blanco y esa página hay que cubrirla, ¿con qué? Con ilusión, con entusiasmo, con vitalidad y con creatividad, dentro de lo que tú puedas, tal como yo lo llevo, ¿no? Bueno, decíamos que quizá por una de las cosas que más te reconoces por ser el peluquero de la selección, pero también mantienes tu salón, ¿no? Sí, claro, yo tengo un salón, somos once, son cinco chicos y cinco chicas y bueno, hay que tener en cuenta que yo soy también un hombre, un profesional tremendamente afortunado, por mis manos han pasado personalidades de la talla de Nelson Mandela, de George Bush padre, de Kissinger, de Mijael Gorbachó, de Adolfo Suárez, en fin, quiere decir que soy un afortunado, ¿no? En ese sentido, y de Severo Ochoa, premio Nobel de Medicina, y conservo además la herramienta de que les he cortado el cabello a estos personajes, porque me gusta conservar las cosas de tal, como conservo las herramientas de los chicos que les corté el pelo, los campeones del mundo en Johannesburgo, y un mechón de cada cabello de los 23 campeones, pues tengo que ahora no es historia, pero será historia, porque me gusta la colección, y soy un amante de la pintura, tengo, bueno, unas ciertas obras de arte, y soy feliz, ¿qué más puedo pedir, no? Decíamos que, bueno, venías acompañado, en este caso, con alguien un poco parecido, pero no igual, Odón, aquí te conocemos sobre todo por el apellido, ¿verdad? Sí, bueno. Empezáis, nada, unos días quedan para volver a empezar con los nuevos proyectos, los nuevos cursos. Bueno, pues estamos ya empezando la matrícula para el curso que viene, de formación, a formar alumnos, y entonces, pues bueno, todos los alumnos que les enseñamos todas las técnicas más actuales de la peluquería y de la estética, pues en la estética estamos avanzando mucho en la aparatología, en la cual hoy se hacen muchísimos trabajos con la oxigenación, con la presoterapia, con la depilación de láser, etcétera, etcétera, y bueno, son elementos que vamos incorporando, digamos, a formar a la gente para el futuro. ¿Tenéis entre manos formar algún nuevo Ramiro? Hombre, son ellos los que se tienen, nosotros formamos, ellos son los que tienen que coger la cadena para poder seguir y que nos supran a nosotros, que sean más superiores a nosotros, porque si no la vida va haciendo. Yo quisiera que Ramiro, que hoy estuvo viendo algo, pues bueno, comentara un poco del tema, ¿no? No, si se me permite, muy brevemente, solamente decir que la dinastía de los Ballina no es que sean unos peluqueros de león, es que son unos peluqueros, una familia dedicada a la imagen personal y reconocida en toda España, ¿no? Y luego estamos dos generaciones, aquí está, él y yo formamos una élite en la cual hemos luchado por dignificar y prestigiar esta profesión que tanto amamos. Ahora están las nuevas generaciones, en ese sentido él tiene un hijo, que es un rompedor, es un creativo, es un chico que llegará muy lejos y claro, con el tándem, la experiencia de su padre y las ideas renovadas de su hijo, pues seguirá la dinastía de los Ballina triunfando. Antes de despedirnos, que ya sabéis que aquí pasa el tiempo volando, tenemos algo para hacerle entrega, para que se lleve un pedacito de león, ¿no? Yo le quiero entregar una camiseta porque es amante de todas las camisetas, tendrá una colección que yo calculo, no sé los que tienen, pero que tenga un recuerdo de león, aquí firmada por Juanfran, el director de la casa, una camiseta de la cultural y deportiva leonesa. ¡Combri! ¿La tenía, Alson, no la tenía? No la tenía, no, 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 tengo 224, 225 camisetas. Mire qué bonito número además, redondo. A ver, ábrela, ¿no?, para que la veamos. No, 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 claro. Bueno, 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 bueno. Qué sorpresa, además de la cultural que acaba de ascender, esto ya es fenomenal. Pero bueno, bueno, bueno. Ahí los, hombre, ¿eh? Fíjate. Claro, esta es una inmensa satisfacción para mí, ¿eh? La próxima vez que vengas a vernos tendrás que traer la apuesta, por lo menos. No, 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 con mucho gusto, claro. Bueno, al final es de alguien que cuida a nuestros futbolistas, no a ellos en concreto, pero sí que a nuestros futbolistas, para que tengas un recuerdo de ellos y de león sobre todo. Muchísimas gracias. Así que muchísimas gracias a los dos por estar esta noche con nosotros. Estáis invitadísimos a venir cuando queráis y ha sido un placer. Muchas gracias, igualmente. Nosotros ahora continuamos. Ya saben que los martes les mostramos pequeños consejos que nos dan desde el espacio Drasambi. Así que hoy hablamos de los productos Benox. Uno de los síntomas más comunes de verano es el hinchazón de piernas y el cansacio. Por eso hemos venido hasta Drasambi para que nos den unos consejos para poder evitarlo. ¿Qué tal, Cristina? Yo creo que hoy nos vas a hablar de uno de los síntomas más frecuentes en verano. Sí, sí, eso es verdad. Yo creo que todo el mundo lo hemos sufrido en alguna ocasión. Es el tema de las piernas ligeras, piernas cansadas, hinchazón de piernas. ¿Por qué se produce? Bueno, pues se produce por bastantes factores. Puede ser hormonal, como en la menstruación, en el embarazo, por la retención de líquidos. Pero lo que está claro es que todo eso se nos agudiza siempre en verano por el efecto calor que sufrimos. Existen distintos métodos. Dependiendo un poco cuál es tu problema, porque te produce esa sensación, que no siempre tiene que ser como mucha gente piensa, de la retención de líquidos, vamos a encontrar una forma o no de tratarla. Nosotros lo que hemos intentado en nuestro producto, que se llama Benox, es incluir bastantes productos, bastantes extractos, para que de una manera general trate todo aquello que puede causar la sensación de piernas ligera, o sea, de pesadez de piernas. Da igual lo que tengas, o sea, que vale para todo. Eso es. Así que a ver qué tenemos aquí. Eso es. Es un producto Benox, en distintas presentaciones, con distintos ingredientes. Entonces encontramos la virroja o el arándano, que son frutos rojos, que lo que hacen es mejorar los capilares sanguíneos, para tener unos capilares fuertes y que la sangre pueda circular correctamente por ellos. Luego otros ingredientes, como el jamamelis o el ruscus, que lo que evita es que el líquido que tenemos en las venas se salga para afuera y es lo que nos cause el edema, que a veces apretamos la piel y enseguida se queda una sensación como de piel de naranja en las pieles. Entonces intentamos englobar con todas las plantas, creo que tiene 20 ingredientes, si no me equivoco, de manera general todo aquello que puede causar la sensación de piernas pesadas o retención de líquidos en las piernas. Por lo que veo hay más formatos, no solo pastillas, ¿no son pastillas? Son cápsulas, tenemos en presentación de cápsulas, en presentación de viales, es un líquido para tomar, y luego una presentación de uso tópico, para aquellas personas que están trabajando y lo quieran utilizar. El producto viene en una presentación de rolón, para que la gente tampoco se manche las manos al utilizarlo, ni le huela. Y es una forma de refrescar la piel, de refrescar las piernas y tener esa sensación de alivio más inmediato. ¿El rolón no deja manchas ni da olor? Eso es. Bueno, tiene un olor, pero realmente es muy agradable, no es un olor muy mentolado y sobre todo tampoco que lo manipulas, porque con el aplicador se utiliza, se esparce directamente. ¿Y cada cuánto hay que darlo? El rolón todo el tiempo que tú precises, ¿vale? Depende de tu trabajo, de tus circunstancias, no hay riesgo por exceso del producto. ¿Y las pastillas, por ejemplo? Las pastillas es para tomar una o dos diarias, ¿vale? Es independientemente el momento del día, es decir, tú lo puedes tomar en el desayuno, en la cena, dependiendo cuál es el momento en el que más precises, pero no hay momento del día. Y sería una o dos y los viales también, un vial al día. ¿Y algún remedio casero que puedas hacer? Eso tendría fenomenal, añadir todo. Bueno, pues sobre todo el tema de cambiar las temperaturas del agua, cuando nos duchamos, agua fría, agua caliente, lo que ayuda es a mejorar la circulación, ¿no? Y evitar todo ese problema. Ejercicios, hay ejercicios de ponerse puntillas, hacer círculos, caminar, no vida sedentaria, corregir las posturas, no poner ropa muy apretada, que también comprometan la circulación. Bueno, hay varios que deberían de acompañarse todos con cualquier de este tipo de productos. ¿Y qué tiene que ver el castaño de indias? Vale, el castaño de indias es un ingrediente que aparece en el Benox, y es bastante frecuente dentro del mundo del tema de las piernas cansadas, ¿vale? Esa es una planta que lo que ayuda es a evitar que los capilares pierdan el líquido y salgan a las piernas, y es lo que provoca esa hinchazón, ¿no? Entonces, y el retorno venoso, ¿no? Ayuda a que las venas funcionen correctamente. Lo podemos encontrar formulado con más productos o formulado de manera individual. Basta que la fitoterapia tradicional siempre ha basado mucho su acción en el castaño de indias. Hay gente que conoce su cuerpo y prefiere este producto como más integral, y este producto en el que solamente utiliza, o sea, funciona en un solo mecanismo. ¿Y cómo se tiene que tomar? Pues el castaño de indias también, son dos cápsulas al día. También es indistinto un poco el momento de toma. Pues muchísimas gracias, Cristina. Yo creo que hemos aprendido muchísimo y cómo combatir ese cansancio en las piernas y ese hinchazón que es muy importante, sobre todo en verano. Así que muchas gracias. Pues ya saben, quédense con estos consejos y estos productos Benox para prevenir la hinchazón y el cansancio. Ahora nosotros, bueno, además es que les viene perfecto porque nosotros les vamos a recordar todas esas fechas que tienen que marcar en el calendario y las diferentes actividades repartidas a lo largo y ancho de la provincia que les van a venir fenomenal. Bueno, pues para distraerse y pasárselo genial. Siguen las fiestas de Santa Marta en Astorga, todavía hasta el día 27. Por ejemplo, mañana miércoles tienen torneo de tenis, pádel, salida una vez más de gigantes y cabezudos a las 11 de la mañana. También jornada de puertas abiertas del Teatro Gullón. Mañana además será a la una y media la entrega de premios de la 35ª Vuelta Chapista y seguido el XX Memorial Perico Alonso por las viejas glorias de esa Vuelta Chapista. También el 26 de agosto, la 16ª Fiesta Municipal de Santo Venia de la Baldoncina comenzará a las 12 de la mañana con la inauguración de la Feria de Artesanos, seguido de Juegos Infantiles, La Gran Palla Popular. Durante todo el día, como les digo, juegos para los más pequeños espectáculos de magia, bailes regionales y animación por la noche hasta que el cuerpo aguante. Y después de Santo Venia de la Baldoncina se pueden ir el domingo 27 de agosto hasta San Emiliano porque es la 28ª Exposición Concurso del Caballo Hispano Bretón. Será en el recinto ferial con un horario de 9 de la mañana en pista hasta las 2 y media de la tarde que será la entrega de premios. Recuerden, el domingo 27 de agosto en San Emiliano. Y ahora nos vamos a despedir por tan solo unos minutos porque a la vuelta de publicidad volvemos con historias de pueblos y sus gentes y otras mentirijillas. De momento les dejo con un pequeño adelanto de lo que vamos a ver a la vuelta. Hasta ahora. Villacer, sí señora. Ven aquí, estoy de puta madre. Vaya pillada. Villacer tiene una cosa importante. Para mí es el pueblo más bonito de toda esta zona. Tiene un hermoso salón. ¿Qué más? Y también un puente con gancho. Y si quiero decir alguna mentira también se puede. Mirad a ver si le traes una mujer. Pues a lo mejor me vuelvo a casar. Que me habéis cortado el rollo, ya no sé por dónde iba. ¿Qué tal está la vida? Ahora mismo es un momento muy bueno para hacer cosas. Jodida. Falta algo de trabajo. Nada más tienes que comprar productos españoles. Voy a ver si consigo 200.000 euros y se los traigo. A lo mejor no es capaz de pedírmelo a mí. Ay, qué bien huele. Huele a colegio. Llevo aquí 20 años. Ahí pusieron un reloj. ¡Hue la cosa! Que ahora no funciona. ¡Juanjo! ¿Por qué no funciona? Das una vuelta, el asiento está limpio. ¿Por qué hay otro en la iglesia? ¡Cuidado, que te atropello! Entonces no va a haber dos relojes. ¡Tin, tan, tin, tan! Vale más bailar afuera porque así nos llaman. Ampollas. Las hojas. Y de la otra manera, se llamaba ya vieja estrona. Historias del pueblo y surgentes. Y otras mentirijillas. Oye, que no decimos mentirijillas aquí, ¿eh? Última parte de nuestro programa de martes y una de las más deseadas cuando llegan estos días. Historias de pueblos y sus gentes y otras mentirijillas desde Villafer. Antes de mostrarles ese nuevo capítulo, tengo que presentarles a nuestro invitado. Muy buenas noches, Félix. Muy buenas noches. Muchas gracias por invitarme. Vienes, nada, hombre, estás invitado cuando quieras. Bueno, pues sí. Vienes un poco en representación, ¿no? Para hablarnos un poquito de Villafer. Lo primero que tenemos que dejar claro es que Villafer pertenece al municipio de Villaquejida, ¿verdad? Exacto. Desde el año 1974 creo que se aprobó una moción o una votación a anexionarse el Ayuntamiento de Villafer a Villaquejida pero no fue efectiva hasta el 76. Bueno, Villafer mantiene actualmente su junta vecinal y sus propios recursos y Villaquejida, pues, aparte de tener sus propios recursos, reparte los propios también con Villafer puesto que pertenece al mismo municipio. Bueno, supongo que sabes un poquito cómo es la dinámica, ¿no? de los capítulos de historias de pueblos insurgentes y de otras mentirijillas. Sobre todo, vamos a conocer a la gente del pueblo. Pero antes de conocerles, cuéntanos, chívanos un poco, ¿cómo es la gente de Villafer? Bueno, se va a ver claramente y yo creo que sin disimulo ni mentirijillas en el programa, ¿no? La gente del mundo rural y sobre todo de la zona sur de León y sur de cualquier territorio suele ser muy reacia a explicar mucho sobre su vida. Es muy tímida, muy introvertida pero yo creo que eso ha cambiado sustancialmente los últimos años, ¿no? Yo creo que veremos gente espontánea, divertida y no sé, alguna sorpresita también. ¿Alguna mentirijilla crees que nos habrán colado a los vecinos? Alguna mentirijilla seguramente cuelan, seguro. Son muy bromistas. Muy bromistas, sí, sí. Qué bueno, qué bueno. ¿Cómo reciben, sobre todo, los vecinos a los extranjeros, a los que venimos de fuera? Bien, agradablemente. Hoy en día, Villaferro es un pueblo pequeño pero muy abierto y aunque no dispone de muchas infraestructuras, por ejemplo, a nivel farmacia, comercio, estanco y demás, tiene un teleclub, un barclub donde se reúnen todos y donde, bueno, la mejor forma de comprobar esto es ir a las fiestas. Ah, ¿las fiestas? ¿Cuántas son las fiestas? Las fiestas son, las principales son en San Roque, el 16 de agosto. Ajá, sí, acaban de ser, nada, hace unos días. Efectivamente, unas fiestas muy sonadas y después también tiene la fiesta de Santa Frígida que es el 1 de febrero, pues un poco para no distanciar tanto. Para compensar. Sí, una fiesta al lado del año. Una es de más calor y otra es de más frío. Efectivamente, para no adormilarse. Ajá, o sea que, bueno, para la gente que nos esté viendo ya tenemos diferentes motivos por los que ir uno, pues para visitar ese barclub, ¿no?, que dices, conocer las fiestas, por supuesto. Eso es lo más importante. ¿Qué más atractivos tiene Villaferro? Villaferrororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororo las bodegas en su época cada familia tenía una o dos bodegas de estas excavadas bajo tierra donde se elaboraban los vinos etcétera después existe un vivero forestal que no se habla mucho de él pero pienso que es un punto de referencia importante en la reforestación de españa de los años 70 y 80 fue el vivero forestal más grande de la comunidad autónoma y de ahí salieron pues esquejes y chopos para casi todas las comunidades de españa sigue funcionando actualmente conoce además pues sí son unas 50 hectáreas de explotación y de ahí pues digamos que muchísima gente además trabajó en ella y sigue trabajando y bueno es un tema muy interesante es un aportó mucha riqueza a la zona bueno y antes de ver el capítulo cómo se llaman las gentes del pueblo de villacer argentilicio me pillaste porque no no lo sé la verdad no sé porque el topónimo de villacer viene de los orígenes de la de la reubicación de la población del refuerzo de la población en el siglo 10 entonces no sabría decirlo no me atrevo a decirlo porque igual diría una trompada igual me vas a colocar una mentirija antes de tiempo no vamos a ver si nos lo desvelan en el capítulo pues a lo mejor no no lo sé no lo sabemos bueno lo veo no escucha la verdad lo vemos venga pues vamos a ver este capítulo de historias de pueblos y sus gentes y otras mentirijillas desde villacer lo nuestro es ir de pueblo en pueblo de historia en historia de mentira en mentira pero que mentira no decimos en este nuevo capítulo de historias de pueblos y de sus gentes y otras mentirijillas nos adentramos en las calles de villacer ubicado en la vega de lesla la localidad de villacer pertenece al ayuntamiento de villa quejida y tiene poco más de 200 habitantes una de las cosas de las que más presumen sus vecinos es del puente de hierro que une villa fer y villa quejida y que fue terminado en el año 1917 lo que supuso el fin del cruce del río con barca otro de los orgullos de los vecinos de villa fer es el reloj de villa colocado en la torre del ayuntamiento en el año 1927 y que jubiló los toques de la campana que por entonces marcaba las horas fue un regalo de la mujer del capitán colinas natural de la localidad para honrar la memoria de su esposo curiosidades históricas que tal vez nos cuenten sus vecinos hola buenos días que bien se está aquí tomando el sol no es un gusto estar aquí villa fer villa fer si señora fer quien es fernando villa fernando no había fernando bueno pues si lo dices tú yo no sé no sé de dónde viene villa fer villa fer viene pero no sé porque no soy de aquí hija de dónde es usted yo soy de campanas y qué haces en villa fer pues que me casado y estoy aquí hace mucho tiempo 45 45 años ya y qué tal lleva el matrimonio pues muy bien fenomenal la gente se divorcia muy pronto es que la gente no aguanta a la gente tampoco no nos aguantamos no tenemos menos paciencia claro la materie después del postre y su marido es de aquí de villa fer sí y dónde está ahora pues está en casa está en casa haciendo la comida claro tú de dónde eres yo de matarrosa es adonde quedarse a del vierzo y qué haces aquí en villa fer pues me casé igual que ella o sea que aquí los hombres atraen a las mujeres exactamente mira mi marido iba adiós cómo se llama se llama josé antonio va a trabajar si está trabajando en que trabajar en la construcción él es el mejor albañil que hay aquí si quiere hacer una casa una nave todo de todo una choza de todo lo que quieran merendero de todo hasta fontanería electricidad y de todo pero no es caro no 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 económico económico si alguien quiere trabajar que llame al 987 77 41 60 yo sé de dónde es yo de un pueblo que se llama roderos roderos pero bueno de la gente de villa fer donde está pues estaré trabajando digo yo porque los que vienen de fuera venís a tomar el sol no yo ya estoy jubilado ya no que haces aquí en vía fer pues es que me casé también tengo la hija que lleva el bar aquí y hoy y tú te casaste aquí en mi país y claro en el pueblo de la mujer y cómo fue tu boda la recuerdas y muy bien bonita tuvimos que venir en un coche de línea a la gente o damos lo la familia si no a ver tú era entonces no había tanto coche como ahora en esta iglesia en esta iglesia y en esta iglesia tiene de especial el reloj verdad el reloj está allí de frente qué pasa caballero o ya pues muy bien aquí estoy de puta madre yo le veo que usted toma mucho el sol está muy moreno y si quiero decir alguna mentira también se puede por eso el programa se llama historias de pueblos y sus gentes y otras mentirijillas estábamos dándonos una vuelta por las calles y hemos visto que hay una hoca dibujada en el suelo un juego de la hoca así es cuando son fiestas y eso pues hacen dibujos cosas porque aquí las fiestas madre mía café es que fiestas hacéis de hecho me han dicho que como no tenéis piscina vosotros la creáis si el año pasado hicieron allí justamente hicieron una como un embalse con unas alpacas y luego pusieron unas lonas y las llenaron todas de agua bueno se lo pasaba un pi para los niños pues los chicos de la comisión y luego el juego de la hoca un chico de aquí que pinta fenomenal vecinos muchas gracias voy a seguir dándome un paseo por el pueblo por villafer vale venga hasta luego adiós juanjo juanjo hola juanjo baja un segundo hola qué tal estás juanjo bueno pues liado aquí con el trabajo ya ves dónde vas a almorzar un poco y a seguir trabajando yo que te traía la huerta de fresno para que almorzara sopa de verduras con legumbres uff sopa ahora por la noche nada bueno gracias a la huerta de fresno muy bien vale juanjo te dejamos que trabajes igual adiós hola buenos días bien bien pues mire a un sitio poco agradable al médico voy al médico vaya por dios pero nada grave verdad bueno recetas que hay que todos los meses ustedes de aquí de villafer de villafer sí que tiene especial villafer pues mira villafer tiene una cosa importante tiene un hermoso salón y también un puente colgante es que es el cantar villa fernes villafer que es una cosa elegante tiene un hermoso salón porque tiene un local muy bueno también un puente colgante me está espellejando este señor y esa señora quien es un vecino que viene de al lado hola vecino hola holita hola como se llama el vecino pero pero me estaba cantando una canción de villafer usted se la sabe pero bueno solo se la sabe pero la primera vez que la oigo hay bueno 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 para ir al médico va a estar con el baile y la otra manera que nos llamaba ya vieja estroja usted se la sabía a pedro la primera vez que la no hay bueno bueno para ir al médico va guapísima va de domingo no no es que estoy así todos los días muy elegante a jugar carmen carmen como que va a jugar a jugar todos los días donde aquí a la casa del pueblo pero a jugar a que a la briga muchas gracias bueno hay pedro menudas canciones nos cantan de cosas usted donde es usted y tú de dónde eres de aquí debía hacer y con mucho orgullo que historia tiene el puente y por donde empiezo si no sé no sé ni el año que lo construyeron me parece que el 1910 empezaron en 1908 cuando lo terminaron no lo sé porque el ingeniero que empezó a construirlo dijo que con la mitad de lo que hicieron que sobraba pero una vez que lo estaban construyendo vino una riada se lo llevo todo es el río es la no al que pasa claro está allí el indicador río es la os bañáis ahí en el río es la antes y ahora muy poco no voy al río porque no sé nadar parece mentira no bueno y lo construyeron por migración de un diputado que se llama o se llamaba claro alonso castrillo pero bueno qué más nada con quién vienes esa es una sobrina de asturias que quiere venir para aquí que quiere venir no que va a venir a vivir a villacer sí y eso porque el pueblo porque los pueblos se quedan vacíos y estamos hartos de las ciudades que venís tú y tu marido sí pero ya lo tenéis seguro vais a ver bueno nos falta algo de trabajo para poder llegar si no os están viendo en la tele lo que cualquier cosa a lo que me den a los animales a todo nos adaptamos a todo qué es lo que te une a villacer exactamente tus familia sí mi madre hermana de él eres más pequeñita así que soy más pequeña no lo habéis visto perdí lo que me has dicho más pequeñita mira esa torre que ves ahí eso era el antiguo ayuntamiento el antiguo el ayuntamiento porque ahora no tenemos ayuntamiento esta milla que gira claro ahí pusieron un reloj que ahora no no funciona porque no funciona porque hay otro en la iglesia y entonces no va a haber dos relojes tinta 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 el auténtico que había ahí que le pusieron en 1927 12 y media que lo regaló el capitán colina era uno de aquí nacido aquí y era del ejército viste las escuelas por dentro y por fuera por dentro por fuera solo porque nos llamáis al maestro quieres que vaya yo con vosotros y le llamo hola y le llamo muy buenas buenas dónde va usted a los deberes hacer las labores de del hogar o de la labranza de la labranza y qué te toca hacer hoy voy a poner el riego a regar la huerta las patatas vamos no vaya vaya pillada contigo no que está muy lejos tengo mucha prisa de verdad nos ayudamos que no que me vais a entretener me vais a ayudar lo siento encima que le íbamos a ayudar bueno que me habéis cortado el rollo ya no sé por dónde iba y vamos al colegio al otro maestro vamos vamos yo te llevas a dónde pues en algún lado me tendrás que llevar aquí ahí te caes si quieres tener por la bici mira tú vas de pie yo voy aquí sentada cuidao que está roto el cd todos son problemas pedro estamos ya más deprisa pedro más deprisa como que no tienes frenos cuidao con la carretera pedro y un par de clave le deja el pelo prendido y lleva mi robera ¿está quién es? sí a ver quién es luis hola luis a ver qué nos cuenta luis espera no te me vayas eh pedro no no yo no marcho ¿qué tal? bien 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 y tú ¿dónde va usted? voy a la parcela que está asombrando luis daniel que moreno le veo que es negro bueno pero si es de nacimiento coño cuando uno es moreno pues es moreno vamos pedro ¿qué debaches tenéis aquí? ten cuidado este es el centro social ¿cuál? este ¿ves? qué local hay ¿y qué se hace aquí? aquí es donde vienen a jugar las señoras a la baraja y a hacer gimnasia martes o estos martes y jueves ahí hay gente mira a ver paramos antes de ir a la escuela como quieras hola para aquí aquí hola muy buenos días hola buenos días ¿quién es Pedro? a mí Pedro me ha agotado ¿estás soltero? ¿estás soltero Pedro? claro Pedro y sin compromiso además eh mirad a ver si le traes una mujer está clarísimo lo firma Pedro están hablando por ti eh pero yo sobre ese tema no quiero saber y te da las gracias por bueno por todo eso sobre ese tema no vamos a hablar que esto no sálvame a ver si le vamos a liar ¿qué tal estamos? bien ¿qué hacemos aquí a la puerta de casa? mirando mirando el qué exactamente vigilando el pueblo ¿no? claro ¿de dónde son ustedes? aquí de Víafer de Víafer ¿y llevan viviendo aquí toda la vida? claro no toda la vida no ah ¿de segundo? 50 años ¿pero nacieron aquí o no? yo sí mi hermana también ¿a que son hermanos ustedes? ¿y a qué se dedican? pues fíjate a la ganadería mira si queréis grabar la nave está toda para arriba es que tenemos que ir a las escuelas pero si nos sacas una vaca aquí que no son vacas son obesas ¿qué tal está la vida? jodida ¿qué pedimos? ¿qué necesitamos? jodida pero se ríe ¿qué necesitamos? oye de esto de esto dinero eso esto mirando qué había en mi bolsillo mirad el salario de un año aquí mismo ¿usted cree o tú crees que el dinero nos solucionaría toda la vida? depende cuánto ¿con cuánto dinero tú serías feliz? ¿sabéis cómo los llamamos? cupones regalos mirad si ahora yo tuviera para darte ¿con cuánto dinero serías feliz? ¿cuánto me darías? ¿cuánto quieres? fíjate cuánto ¿cuánto pedirías? ¿cuánto? mira a ver oja porque un millón no eso es poco Pedro ¿un millón de qué? ¿de euros? eso es poco ¿un millón de euros? pues sí pues mira con eso sí ¿verdad? ¿un millón de euros? pues sí arreglaríamos biacer ah que usted piensa en el pueblo no en usted solo ¿en el pueblo? pues claro ¿pero tú cuánto necesitas para ti? para ser feliz con 200.000 euros lo hacemos con eso va la mujer más feliz yo 200.000 euros a la una 200.000 euros a las dos pues sí me los vas a dar 200.000 euros a las dos no me los da Pedro 200.000 euros vale 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 si está si está se casa contigo no tanto no algo menos sí algo menos que muchas veces el dinero no da la felicidad ¿verdad? casi es mejor pobre y honrado que no mucho y que te den oye vamos a ir al colegio vamos a ver si aprendemos un poco el colegio está ahí Pedro que me traes por la calle que no es que el colegio está para allá vamos al colegio andando andando ¿ya te cansaste de llevarme? venga así no me enamoras Pedro así tú y yo no nos casamos voy a ver si consigo 200.000 euros y se los traigo vale vale adiós hasta luego adiós 200.000 euros Pedro ¿por dónde vamos? pues a la cual por aquí la mayor parte de los vecinos de aquí de Villafer se dedican a la agricultura pero también a la ganadería estamos con José Antonio en una de las ganaderías de aquí del pueblo ¿cómo estás? bien de momento bien no sé si es la única ganadería que hay o hay más hay otras seis hay otras seis bueno sois bastantes entonces sí en este pueblo predomina el ovino el vacuno solo queda una ganadería lo demás es ovino entonces bueno aquí estamos ganadería de ovejas ¿cómo os llamáis vosotros? hermano Martínez Castelo Sociedad Cooperativa ¿tenéis ovejas? ¿cuántas reses exactamente? 700 entre corderas y madres 700 ¿cuánto tiempo tiene este cordero? 6-7 días ¿y a la hora de parir quién los atiende? ¿viene el veterinario? ¿lo hacéis vosotros? vosotros esa está recién parida ¿ahora mismo? sí media hora tiene este cordero ¿cuántos ha tenido? ¿dos? no, uno solo ha tenido este ¡hola cosa! ¡hola! hace caso cuando les interesa ahora mismo bueno como está el cordero pues no te va a hacer nada ¿cuánto vive una oveja? si no la matamos 6 años y aquí vosotros lo que tenéis es leche pero también vendéis corderos ¿no? sí, vendemos corderos y bueno y leche es lo único que tenemos no hay nada más luego la agricultura y nada más ¿y cuál es vuestro trabajo? vuestra labor diaria ¿qué tenéis que hacer? pues mira venimos por la mañana y ordeñamos todas las ovejas las echamos las encamamos y luego ya pues al campo a este habrá que darle de mamar que no mamará ¿que no mamará? ¿por qué? pues porque todavía es pequeño y no agarrará la teta le damos de mamar ¿eres tú y un hermano tuyo? sí ¿tenéis ayuda? no ¿contáis con alguna ayuda? nada ¿y ayudas del Estado por cierto? y también de... bueno, tienes la PAC y nada más ¿y cómo está la situación en estos momentos? ¿qué es lo que pedís vosotros los ganaderos? la situación ahora mismo en el ovino está mal ¿quién ha tenido la culpa? ¿cómo tenemos la culpa? a lo mejor la tenemos todos un poco la industria los ganaderos porque producimos mucha leche a lo mejor no había que producir tanta esto es la historia de siempre ellos ahora tienen mucho queso es verdad que ha habido mucha leche pero bueno, también yo creo que hay arreglos ¿cómo se puede arreglar esto? pues es fácil primero que el queso de mezcla ahí tiene que entrar la consejería por el medio que lleve como mínimo un 25% de leche de oveja y si no que desaparezca la palabra oveja del queso y luego pues como tenemos la suerte ahora de que la industria está exportando muy bien porque está exportando bien el queso y tiene buena aceptación fuera pues sacar un queso puro de oveja 100% con una marca de denominación y exportar eso un poco con todo pues nos ayudaría que subiera el precio de la leche en general ¿vosotros hacia dónde vendéis la leche? nosotros la estamos vendiendo a industria una parte la está exportando tenemos una industria que vendemos que la exporta toda a Nueva Caledonia a China a Estados Unidos muchos sitios otra exporta y fábrica tenemos de todo entonces por eso te digo que ahora mismo es un momento muy bueno para hacer cosas pues a ver si entre todos hacemos que esta industria siga adelante hombre también vosotros tenéis mucho que hacer nada más tienes que comprar producto español que los demás países se fijan mucho en eso y en España no nos fijamos nada bueno yo de momento lo voy a solucionar comprándote un corderín vale vale me lo voy a llevar para mi casa yo te lo vendo venga pero no te lo regalo no te lo vendo me lo regalas pero yo no me lo voy a comer a mí haz lo que quieras comer es para tenerlo con mi perra con vela sí pero tú tienes que darle de mamar todos los días ya puedes coger un biberón un biberón también ¿cuál me puedo llevar? esta misma ¿como un perro? casi bueno pues nos vamos ¿cómo se llama? como tú le pongas está sin bautizar todavía la voy a llamar ochi ala me voy con ella adiós hasta luego abuelito dime tú qué sonidos son los que oigo yo abuelito dime tú porque yo en la nube voy agricultor, ganadero Ugalupa te ofrece profesionalidad en garantía de tus servicios y te ayuda a rentabilizar tu explotación tu sindicato Ugalupa siempre con el mundo rural electricidad Burgos somos una empresa dedicada a la construcción de instalaciones eléctricas de alta y baja tensión y centros de transformación realizamos todo tipo de obra civil de instalaciones eléctricas actualmente realizamos el mantenimiento de Orange España en 21 provincias disponemos de personal altamente cualificado y autorizado en PRL fresno tiene nombre propio la huerta de fresno el pimiento asado los puerros el pisto de la vega la salsa leonesa también tienen un nombre la huerta de fresno el tomate de mansilla tiene nombre la huerta de fresno producción limitada para garantizar su frescura elaboración tradicional artesana sin conservantes químicos esto es la huerta de fresno seleccionamos la mejor materia prima de nuestras propias huertas la huerta de fresno teléfono 987-7702-96 o en www.lahuertadefresno.com en gasóleos Arias Martínez en el polígono industrial del tesoro de Valencia de Don Juan desde que sale el sol hasta que se esconde trabajamos para llevar donde estés todo el calor y la energía que necesites en gasóleos Arias Martínez allí donde estés estaremos a tu lado tu distribuidor de confianza para automoción calefacción y agricultura Mansurle Mancomunidad del Sur de León 25 buenas razones para seguir recogida y transporte de residuos mantenimiento de alumbrado público Mansurle una tarea de todos promoviendo el desarrollo socioeconómico desde un punto de vista sostenible en construcciones Alza Jope construimos viviendas de calidad adaptada al deseo de nuestros clientes somos promotores tanto de urbanización edificios vivienda unifamiliar y obra civil así como de naves industriales construcciones y promociones Alza Jope garantía de nivel Esto es cansado, eh, Pedro Que sí es Esta bicicleta es para uno solo Aquí Corre, corre, caballito Es que, Pedro tenías que haber cogido la orbea de toda la vida Para otro día ¿Mueres del colegio? Vamos ¿Aquí estudiaste tú? Claro ¿Y aprobabas? Antes te aprobaban sin hacer examen ¿Pero estudiabas o no? Y después en Valderas ¿Qué estudiaste tú? Hasta COO Oye, pero espérate A ver si no nos van a reñir Ay, qué bien huele Huele a colegio A libros A pinturas A la una Salen todos del colegio A la una Pedro, a la una El horario es muy reducido Entonces, como tenemos hasta la una Sí Hay que atender adecuadamente a los chavales Claro Entonces, a partir de la una Una y diez Estoy con vosotros Venga, hasta ahora Gracias A la una, Pedro A la una A la una Y ahora, ¿qué hacemos? ¿Dónde vamos? Mira, se marchó Abel Corre Pues corre, no vete acá ¿Dónde quieres ir? Ven ¡Que sí! Corre, venga ¡Corre! Hombre, no vas a salir tú Mírame Páralo, páralo ¿Qué onda su acento? Andamos poniendo unas pocas de chocolatinas por las tierras Hola Hola, muy buenas Sube si puedes Te vas a untar un poco Aquí hay polvo Aquí lo que sobra es polvo Mira, mira, mira Claro ¿Aquí le quiere un poco esto? No, no, ¿para qué? Se vuelve a manchar luego ¿Dónde van ustedes? Vamos a poner tubos ¿Todos esos tubos? Esos y unos pocos más ¿Con este calor qué hace? Eh, eso para nosotros no es nada Pero los pajaritos son de los grandes, ¿eh? De los altos Sí, sí, es para May ¿Y son muchas horas? Bueno Es tu hijo, me imagino, ¿no? No es un sobrino Ah, es un sobrino ¿Te gusta el campo? A mí sí ¿Sí? Sí, sí Es un trabajador nato Bueno, pues os dejamos que sigáis trabajando Bueno, estáis invitados a... A ayudaros A ayudaros, por ejemplo, ¿no? No te digo que me dejas conducir el tractor Porque está lleno de polvo Si no, no te escapabas No, si esta de bruta no la pea nadie Bueno, si quieres, eh... El asiento Das una vuelta, el asiento está limpio Monta Nos ha salido yey, yey Ya me han liado Venga, a ver Pero tú no te muevas Ah, vale, vale Va, ¿dónde hay que llevar el... Bueno, un trocito solo, eh? Para ser conductor de primera Bota de una Hala, ahora Aperta... Aperta para arriba y para adelante Cuidado, que te atropello Para ser conductor de primera Acelera Acelera Oye, y aparte de May ¿Qué más tenéis? Tenemos remolacha, alfalfa Y alubias Es todo parecido Ahora, los cultivos que tenemos ahora es todo Da todo el mismo trabajo Se hace todo con maquinaria Lo que más trabajo nos da es poner los tubos ahora esta temporada ¿Y trabajas tú solo, junto con tu sobrino? ¿O sois más en la familia? No, trabajo con un hermano y ha venido el sobrino a ayudarnos ahora esta temporada de los tubos ¿Y a ti te gusta trabajar en las tierras? Yo soy agricultor ¿De dónde eres tú? De Carvajal de Fuentes ¿Y eres agricultor? Sí ¿Y ahí en Carvajal, qué soleis? ¿Por dónde voy? Es que allí es secano Allí es todo secano ¿Y ahora caro? ¿Allí hay trigo, cebada, abezas? Pues muy bien Porque ¿sabes qué pasa? Ya estoy quedado Ahí, perfecto ¿Sabes qué pasa? Que yo a esto ya me dediqué hace mucho tiempo Durante muchas horas Durante muchos días Muchos años Y chapó a todos los trabajadores del campo y a los agricultores Esto para nosotros es un relaj, ¿sabes? En vez de ir a la playa, pues vamos a las tierras a poner tubos Lo que pasa es que en la playa no nos quedan marcas porque hacemos toples y aquí toples no, ¿no? También, ¿por qué no? Os dejamos, muchas gracias chicos Gracias, venga Bueno, muchísimas gracias Vale, muchas gracias a vosotros Adiós, hasta luego Gracias Hola caballero Muy buenas tardes ¿No has comido? Entonces son buenos días todavía Todavía son buenos días Claro, ¿y qué hay de comer hoy? No tengo ni idea ¿No lo sabemos? No O sea, ¿tú no cocinas? No Eso nos ha quedado claro a todos Oye, ¿qué tal les voy a hacer? ¿Vives aquí? No, yo no vivo aquí Mire, pregúntela esa ¿Dónde vive usted entonces? En San Cristóbal ¿Y qué hace aquí en Villafé? Es que trabajo terreno aquí Ah, tiene aquí tierras Sí ¿Y qué tal es Villafé? ¿La gente de Villafé cómo es? Está bien Habla bien, dice Pedro ¿Está ahí Pedro? Habla bien, dice Muchas gracias caballero Venga Te dejamos entonces Muy bien Hasta luego Hola ¿Qué tal caballero? Mujer Aquí estamos ¿Cómo están? Aguantando ¿Aguantando el qué? Aguantando la marea El sol, sí ¿No? ¿Qué tal? Buenos días, bien y tú ¿Todo bien? Denme un besito Muy bien, muy bien ¿Todo bien? Hay que grabar ¿Ustedes de dónde son? De aquí, de aquí ¿De aquí de Villafé? Nacidos y criados ¿Y qué les une a ustedes? Pues que somos matrimonio desde hace 50 años Madre mía ¿Esos son bodas de oro por lo menos? Sí, hija para septiembre ¿Ah sí? ¿Cuál es el secreto para que un matrimonio dure 50 años? Yo creo que lo mejor de todo es saberse aguantar Quererse mucho Y quererse mucho Y que siempre haya dentro de todo lo que hay Que haya un respeto Y nada más Y es lo más fácil que puede haber Y eso se trabaja día tras día Tras día tras día ¿No? Sí Es complicado porque también hay momentos malos Muchísimos Muchísimos Te voy a decir que tantos como buenos no Pero les hay Yo digo que si llego a septiembre Pues a lo mejor me vuelvo a casar Por todo lo alto Sí, me vuelvo a casar Pero se lo tiene que pedir A lo mejor no es capaz de pedírmelo a mí Porque no se lo pide ahora Claro, ya está pedida ¿Así sin más? Sí, así ¿Se tendría que arrodillar o algo? ¡Mirian! Hasta eso Claro Oye, no, mira Mira Tenemos ya las cosas Muy estropeadas De arrodillar Villafer, vamos a hablar de este pueblo A ver, ¿qué es lo que tiene de especial? ¿Nos han hablado? Pues de este pueblo te voy a decir Que para mí es el pueblo más bonito De toda esta zona ¿Esta zona qué es? ¿León Provincia? Bueno, me refiero a esta zona Pues a 8 o 10 kilómetros a la redonda Tienes la entrada del puente Que es muy bonita Tenemos aquí un cruce de carreteras Para Valencia de Don Juan Para Fuentes de Ropel Para Valderas Y hoy ya nos encontramos muy a gusto Aquí Y estamos tan a gustito ¿Y sabéis de quién es el patrón de la iglesia? ¿Quién es el patrón de la iglesia? San Félix Y la fiesta patronal de este bendito pueblo es San Roque San Roque Menuda piscina Que me lo han dicho Con su bastón A San Roque pegó un palo San Roque le embiscó el perro y agarró al gocho por el rabo Ole Si la gente fuera tan majísima como es el pueblo Andaríamos mucho mejor y otra cosa sería Teníamos que estar todos aquí a recibiros con lo guapos que sois Madre mía Buenos días Señora, ¿qué tal? Bien, bien ¿Viene o va del médico? Voy al médico ¿Va al médico? Sí Que no hay médico Pero dicen que no ha venido Pues nada ¿Y no ha venido? No ¿Qué días viene? Viene tres días y hoy tenía que venir Pero Algo habrá pasado Claro Luego si hay una urgencia vamos a Valderas Y ya está, no pasa nada Y si hay otra urgencia nos llevan a León y ya ha solucionado la papeleta ¿Tú qué andas tanto por las calles? ¿No vistes hace un momento tres señoras en Galochas? Pues no Ay, por favor ¿Tú tampoco las vistes, Pedro? Ay, 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 ay Pues pasaron por la mi calle en busca de vosotros ¿Qué me dices? Sí Llevaban una conversación que a ver si os veían para contaros algo Y dije yo, pero bueno, ¿y no las habéis visto? Pues tienen que estar en la plaza Dijo, pues vamos para la plaza Pero no las veo aquí, no sé Habrán ido por otra calle Y decía una Y yo, hija, el día que me muera Yo no quiero modernidades A mí que me entierren legalmente, ¿eh? Y dice la otra Anda, hombre, anda Antigua A mí que me chamusquen Y yo quiero ser moderna Y la otra no decía nada Le dicen, oye, ¿y tú? ¿Y tú? Dice, oye, hija Yo tanto he bebido Que me tienen que embotellar Que salen los niños Sí Pero que no podemos grabarles Porque no tenemos el permiso de los papás Ah, entonces yo no digo ¡Daros la vuelta! Que vamos para allá Mirando para allá Venga No te me vayas, ¿eh? Que ahora hablamos contigo Hola, chicos Es que no les podemos grabar Porque necesitamos el permiso De los papás Sí, sí, sí Soy Javier El profesor, el maestro El maestro de la localidad ¿De hace cuántos años? Bueno, pues ya llevo unos cuantos Llevo aquí 20 años Sí Hay pocos docentes Que lleven esta trayectoria En un pueblo nuestro De Castilla y León Puede ser Villafer Como puede ser cualquier pueblo Del entorno Villa Hornate O de esta zona Yo soy natural De la Unión de Campos Provincia de Valladolid O sea que soy pucelano ¿Pero dónde vives? ¿Vives aquí o vives allí? No, vivo en la Unión de Campos Vas y vienes todos los días ¿Cuántos kilómetros queda? Sí, bueno, pues unos 22 Más o menos Ah, bueno, lo tienes cerquita Exactamente Paso por aquí cerca Un pueblo que se llama Valderas Ya llevo unos cuantos años Entonces ya casi iba al coche solo ¿Hace 20 años cuántos alumnos tenías Y cuántos tienes a día de hoy? Aquí hasta hace unos años Éramos dos unidades En la parte de abajo de la escuela Que es una escuela bien bonita Como podéis observar Pues estaba infantil Primero y segundo normalmente Y arriba estaba tercero, cuarto, quinto y sexto ¿Qué quiere decir? Pues que si el grupo de alumnos Sobrepasa los 12 alumnos Entonces, lógicamente Tenemos que tener dos unidades Ahora somos ocho Ocho y somos cuatro niveles Tenemos cinco años Tenemos primero, seis años Luego tenemos tres alumnos de cuarto Y otros tres de sexto Que se nos van para el próximo año Y ahora en esta última hora ¿Qué estabais aprendiendo? ¿Qué estabas enseñando? Sí, bueno, pues ahora Era, digamos, unos 40 minutos que tenía Y en el cual aprovecho para mandar deberes Y claro, la prisa mía era tanta Porque, claro, tengo que atender cuatro niveles Y entonces, claro, tengo que dar Los correspondientes deberes Para los cuatro niveles, claro ¿Deberes para el fin de semana? Sí, sí, sí ¿Pero eres de los que mandan muchos deberes o gusto? A estos se les puede preguntar A ver si mando muchos deberes o pocos Solo contestar sí o no ¿Manda muchos deberes? Sí Nada, fíjate Dicen que les mando muchos deberes Ya me han traicionado Yo pensaba que iban a decir normal Pero espera, ya verás Que lo solucionamos Pero, pero ¿es buen profesor? Sí Oh, capitán, mi capitán Te dejamos que descanses Javier, vale, muy bien Gracias Encantado de atenderos Bueno, adiós chicos Adiós, adiós Hola Menos mal que vemos la cara de una luna Si no, imagínate ¿Cómo te llamas? Claudia Claudia, ¿cuántos años tienes? Nueve para diez Bueno, ya eres mayorcita, ¿eh? ¿Y tú de mayor qué quieres ser? Bailarina ¿Y sabes bailar? ¿Y ahora nos puedes bailar algo? No ¿Baila algo? Baila algo No ¿Le ponemos música si quieres? ¿Qué canción quieres? Y con todos ustedes El ballet de Villafer Claudia y Sara Bajo el mismo sol Te digo claro, claro No es nada raro, raro Así se puede amor Un mundo enano, enano Estamos mano a mano Solo hace falta el amor Se puede amor Yo quiero que este sea el mundo que conteste Del este hasta oeste Y bajo el mismo sol Ahora nos vamos Y juntos celebramos Aquí todos estamos Bajo el mismo sol Dámelo Bajo el mismo sol Hola, pero que bien lo habéis hecho Muy bueno ¿Qué? ¿Qué tal? Muy bueno, hasta muy bien ¿Nos animamos a bailar? Claro ¿Cómo es eso? ¿Cómo es? La jota Chicas, ¿quién nos ha enseñado este baile? En clase Es el que vamos a hacer las chicas de sexto en fin de curso Oye, lo habéis hecho muy pero que muy bien ¿Solo bailáis vosotras dos? No, ella esta canción no la baila La bailamos otras dos compañeras y yo Porque tú eres más pequeñita Bueno, os dan envidia, ¿no? Menuda hija Sí, yo A mí no me gusta nada bailar Nada Pero ella sale a su padre A su padre le encanta ¿No visteis otro letrero que he puesto ahí en el bar? Que tampoco le visteis ¿Qué letrero? ¿Qué pone? Pues mira, hay un letrero que dice Entrad y tomad que tenemos buen vino Y antes de salir pagar De política ni hablar Eso estaba puesto en una cantina Después de la guerra Oiga, muchísimas gracias Ya estuvisteis en el bar entonces también Pues vamos todos al bar entonces Vamos, hombre, vamos Vamos a tomar algo aquí en Villafer Con Fernando Que todavía no conocemos a ninguno Pero bueno Hola caballero Usted no estaba antes, ¿no? No ¿Usted es de aquí? ¿De dónde es usted? De Bilbao ¿De Bilbao? ¿Y qué hace aquí en Villafer? Que he venido a pasar unos días Ah, ¿de vacaciones? Sí, tres, no, hasta el lunes Sí ¿Y por qué Villafer? ¿Qué le une a este pueblo? Mi mujer, que es de aquí Bueno, pues nada Vamos a despedir desde aquí Si les parece bien Este capítulo de historias de pueblos y sus gentes Perfecto Y otras mentirijillas Oye, que no decimos mentirijillas aquí, eh Hombre, alguna me han contado Eso es mentira Y eso de las galochas es verdad Eso es mentira Eso es verdad Y tú no te has encontrado con ellas Porque ya no ves Aquí mienten más que hablan Nos vemos en el próximo capítulo De historias de pueblos y sus gentes Y otras mentirijillas Espero que no nos cuenten tantas mentiras Como aquí en Villafer, claro Historias del pueblo y sus gentes Y otras mentirijillas ¿Qué te ha parecido? Pues estoy gratamente sorprendido Sí, gratamente sorprendido De verdad Me lo esperaba, eh También, eh Porque yo aunque llevo pocos años viviendo en el pueblo Que estuve muchos años fuera La verdad es que a la población La voy conociendo poco a poco Y relacionándome con ellos Y sí, voy viendo Y me cuadra bastante el carácter Con lo que ha salido reflejado en el programa Me ha gustado mucho un apunte Que ha hecho una señora No me he quedado con su nombre La verdad Una señora que nos ha dicho Que tiene algo diferente Algo de un puente colgante O algo así Una cancioncita Una estrofa que ha cantado Sobre la belleza de Villafer Que era el reloj de la torre Y el puente colgante Eso Bien, el puente colgante No es realmente colgante Eso es una obra arquitectónica De alto calado Y es un puente centenario Y actualmente pues estamos en lucha Porque se pueda construir uno nuevo Sobre el esla Porque se ha cambiado tanto Se ha modificado tanto La agricultura Y el sistema de riegos Que entre lo que se producía antes Y lo que se produce ahora No tiene nada que ver Y creemos que en la infraestructura viaria Debe ir un poco acorde Con lo que se ha exigido a los agricultores Y bueno, pues es un poco una No es una reivindicación Es una necesidad Pero es una necesidad perentoria Yo creo que coincidimos casi todos En ese punto, ¿no? Desde Vecilla y Valdera Duey Hasta Roperolos del Páramo Bueno, nos centramos en Villafer Es el capítulo del que acabamos De disfrutar gente encantadora Un montón de cosas por conocer Algunas que nos has desvelado tú Otras que nos han desvelado los vecinos Así que un placer tenerte con nosotros, feliz Pues muy agradecido Espero que lo hayas disfrutado Tú y todos los vecinos Sí, sí, he disfrutado mucho Así que muchísimas gracias Y esperemos verte pronto Cuando queráis Nosotros ahora nos vamos A ver ese pequeño adelanto De lo que nos espera mañana Porque seguimos viajando por la provincia Con el 8 Magazine León Viajero Mañana desde Santovenia de la Baldoncina Hoy hemos venido a Santovenia de la Baldoncina Muy cerquita de León El municipio de Santovenia siempre está abierto A que toda la gente que venga A disfrutar de nuestras instalaciones Y el acogimiento de nuestra gente La gente que es súper acogedora Y súper agradable Pero eso lo vamos a ver luego Así que no se vayan Porque enseguida volvemos Esto será lo que veremos mañana En 8 Magazine León Viajero A continuación de nuestro 8 Magazine León Verano Habitual También tenemos programa Después del de hoy ¿Qué tenemos? Nuestro compañero Roberto Arias Desde Viveros del Cerecero Roberto, ¿qué hay esta noche? Hola, ¿qué tal? Bueno, pues seguimos una semana más Hablando de diseños de jardines Y hoy le toca el turno A los jardines de la Toscana Cipreses, olivos Y la verdad es que Un orden casi casi llegado al extremo Son básicos en este tipo de jardines Por eso, hoy en Naturaleza Viva Nos vamos de viaje Destino el norte de Italia La Toscana Pues viajamos por la provincia de León También nos vamos a viajar por Europa Ahora sí, nosotros nos despedimos Mañana, como les digo Continuamos con nuestros programas Les mostraremos reportajes del fin de semana Les traeremos nuevos Y no sé si mejores Pero nuevos contenidos Así que les esperamos mañana A las 9 y media Y a continuación Después continuaremos Como les digo Con 8 Magazine León Viajero Que pasen muy buena noche Y nosotros nos vemos mañana A las 9 y media Hey, 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 hey Where do we go Where do we go From hey, hey, hey Hey, hey, hey Why are you keeping me on hold Don't wanna leave this place alone Is it a yes or is it no I wanna know I wanna know I wanna know Hey, 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 hey Hey, hey, hey Hey, hey Hi, hey hey Hayat